Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este jueves 14 de julio. A continuación, las noticias más importantes. Las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol, FESFUT, fueron cerradas y allanadas este jueves 14 de julio por la PNC y la Fiscalía General. El procedimiento se realizó como parte de una investigación de la posible Comisión de los Delitos de Administración Fraudulenta y Lavado de Dinero y Activos que, según la Fiscalía, se venían cometiendo desde 2018. De igual forma, las autoridades registraron la casa del presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, quien en una entrevista radial este mismo jueves aseguró que no existe ninguna anomalía en las auditorías realizadas por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Carrillo indicó que no hay razones para la tipificación de los mencionados delitos, por lo que esperan que la Fiscalía termine de recabar la información para posteriormente presentar sus argumentos. Las acciones se dan después de más de dos meses de que el INDES interpusiera un aviso ante la Fiscalía por los delitos antes mencionados contra el Comité Ejecutivo de la FESFUT. Los salvadoreños estarían recibiendo menos ganancias de los ahorros de los cotizantes del sistema de ahorro de pensiones debido a una caída en la rentabilidad por los efectos de la crisis económica internacional y la elevada tasa de inflación en el país. La reducción en ganancias ha sido percibida en los estados de cuenta que los administradores de fondos de pensiones entregan. Tatiana Marroquín, analista económico, explica que la tasa de rentabilidad real depende de cada una de las AFP, pero están bastante cercanas y la mayoría tiene una rentabilidad de menos 1.8% o casi menos 2%. Esto significa que el dinero de los cotizantes, en lugar de ganar rentabilidad, está perdiendo. La última vez que la rentabilidad del sistema de ahorro de pensiones cayó fue durante la crisis de 2008 y 2009, pero estuvo en alrededor del 1% y no tocó niveles negativos. Uno de los líderes históricos de la Mara Salvatrucha fue capturado en Guatemala. La detención de Moisés Rivera Luna, alias Viejo Santos, se realizó a finales de abril por tenencia de armas y drogas junto a otras personas. Al momento de su detención, el sujeto trató de confundir a las autoridades con otro alias, por lo que fue hasta después que se logró determinar su verdadera identidad y el peso que tiene en la estructura criminal, siendo uno de los pandilleros que Estados Unidos solicitó extraditar. Hasta mediados de 2021, el capturado estaba recluido en El Salvador, pero investigaciones periodísticas de este año revelaron que él y otros líderes de la MS-13, como Elber Canales, alias Croc, fueron dejados en libertad por el gobierno salvadoreño a finales del año pasado sin una razón aparente y a pesar de que tenían cuentas pendientes con la justicia. Un hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, fue asesinado a tiros junto a otras tres personas este 14 de julio. De acuerdo a medios locales, el ataque se realizó cuando las cuatro víctimas salían de una discoteca en Tegucigalpa. El expresidente Lobo se hizo presente a la escena del crimen y confirmó que su hijo, Omar Lobo Bonilla, de 19 años, era uno de los jóvenes acribillados. Según el exdirector de Medicina Forense, Denis Castro, el crimen fue bien planificado y se suma a las estadísticas homicidas entre 10 y 13 muertes diarias, de acuerdo a fuentes policiales y organizaciones de derechos humanos. Gracias por haberse informado con nosotros. Le esperamos mañana.